Y pensamos, toda esta semana estuvimos hablando que el fin de semana iba a estar feo. Lluvioso. Lluvioso, bueno. A mí me gusta mucho leer, ya lo saben, todos los que me conocen y los que no me conocen, lo están sabiendo ahora. Y tengo para recomendarles unos libros divinos que pueden, no sé, son recomendaciones, ustedes vean si les gustan o no. Pero, por ejemplo, salieron dos ediciones nuevas de Marosa de Giorgio, se las voy a mostrar acá porque realmente son preciosas las ediciones de UM. Marosa fue una escritora espectacular, pero me gusta mucho cómo la define Mercedes Estramil en la contratapa de uno de sus libros. Se dice, Marosa tiene el don de volver marosianos a sus lectores. Los deja expuestos a la luminescencia, un lenguaje contagioso. Y es tal cual, realmente es una escritora espectacular. Estos dos libros son reediciones, hay uno que es de cuentos. Estos son realmente preciosos, así que si pueden, están en todos lados estas ediciones nuevas de UM Divinos. Y para el final me guardé esta maravilla, huertas de los amigos de Garage Gourmet. Ellos ya tienen, lo deben saber, ellos ya tienen ollas y conservas. Conservas fue el primero, después fue ollas, ahora es huertas. Y es un libro que, como todos los libros de Mauricio Pizar, de Joaquín Pastorino, va mucho más allá de enseñarte a hacer una comida o, en este caso, enseñarte a plantar unas semillitas. Tienen historia, tienen cultura, tienen un montón de cosas que aprendés y lo vas leyendo y realmente es de un enriquecimiento cultural en general divino. Y además, si tenés ganas de hacer una huerta, tenés todos los piques en este libro espectacular de los chiquilines de Garage Gourmet. Así que es un recomendado total, este huertas, para todos los que lo puedan leer, tener a mano. Siempre la gente de Garage Gourmet tiene unas propuestas estéticas divinas, pero además con un nivel cultural que, la verdad, es hiper destacable. Bueno, muy bien. Tengo un libro para recomendar que me olvidé de traerlo. Te lo recomendaros, claro. Lo acabo de terminar de leer, es excelente. Se llama El Pardejón, la novela de Fructuoso Rivera, de Jorge Chagas. Un librazo. Es un libro, no muchas páginas, de fin de siglo, que se centra obviamente en la figura de Rivera. Rivera, por un lado, no le ahorra nada a Rivera de todas las cosas más polémicas y criticables de su existencia, pero tampoco cae en la condena fácil, digamos. Es un libro que trata de meterse en la psicología y que cuenta la del personaje, que es un personaje fascinante realmente por todos los cambios de bando que tuvo en su vida, digamos, estuvo con... ¿Estás hablando del veletismo de Rivera? Bueno, hay que leer el libro para entenderlo y meterse en su vida, pero, bueno, Rivera comenzó siendo un caudillo de la Revolución de Mayo, que es como lo plantea Chagas, digamos, ¿no? Porque la Revolución de Mayo la hemos como tirado un costado de nuestra historia por ser... la asociamos con la Argentina ahora, pero, en realidad, la Revolución Oriental es parte de la Revolución de Mayo, en fin. Pero luego estuvo con... Porque era realista, de alguna forma. Luego estuvo con los portugueses, luego volvió a estar con los patriotas en el abrazo del monzón, en fin. Está muy bueno el libro. Fue y vino un par de veces. Fue y vino un par de veces. Está muy, muy bueno. Es un diálogo entre uno de los... un paisano anónimo, que es un caudillo, Eustaquio Santos, un... perdón, un caudillo, no. Un seguidor de Rivera como caudillo y un Rivera que ya está muerto y comenta las cosas que dice Santos. Supongo que Santos no lo escucha porque Rivera está muerto ya. Vale mucho la pena. Te deja con muchas ganas de leer más sobre la historia patria. Y, bueno, hoy está el episodio de Salcipué, de Los Charruas. Hay mucha cosa para leer. Vale mucho la pena. Un gran trabajo de Jorge Chagas. Un nuevo gran libro de Jorge Chagas. La semana que viene tenemos más recomendados. Tengo unos cuantos libros que he leído estos últimos días, así que les traemos más. Va a traer seguro, pero se va a acordar de traer el libro también. Bueno, buenísimo. Después lo mostramos. Hoy me olvidé. Siempre es variado, me gusta, porque hay de todo para todos los gustos. Vamos a actualizarlos a todo el tiempo.